Bueno señoras y señores, aquí estamos con Papote ¿Qué estamos haciendo Papote? Lavando el automóvil Ahí Poco a poco ahí Poco a poco Ahora mismo estamos debajo de la lavadora Ahí Aquí ¿Cómo se llama esto aquí? Aquí es Se llama Mr. Hardwash Esto aquí es un lavadero de carro Pero aquí no hay gente, en Santo Domingo me gusta más Porque aquí hay gente, tú ves gente pasándote al España No, aquí te la pasan las máquinas Es la máquina que te pasa todo Ya usted sabe Aquí con Papote, pasándola bien Tranquilo Estamos en estos momentos Lavando las máquinas Santo Domingo Si la hay en Santo Domingo yo no la he visto Pero para que ustedes vean esto Para que vean todo esto para acá Por eso que hay que venir para acá Y al consulado a ver Si le quieren una visa a uno No viene Y no A visitar No hay que quedarse Nomás hay que ver Y así Hacerlo como yo Que nomás vengo a visitar Así mismo Ya usted sabe Mira cómo está saliendo ese carro Mira, mira, mira Mira qué calidad Como dicen La luz al final del túnel Ahora nos van a tirar en el aire Para secar Ya tú sabes Por ahí viene el aire Ya se está oyendo un poquito el aire Ahí un poquito Para que te vean No, eso lo pegamos los otros días Ahora viene Ahora viene señores Esos rojos Mira esos rojos Un calentamiento Infra rojos Infra rojos Ahora Ya tú sabes Ahí viene la ventadera Hasta las escobillas se levantan Ay, ay, ay Entonces esa puerta ahí Porque hace frío afuera Está a A 49 la temperatura 49 Fahrenheit Ya tú sabes Frío Abren la compuerta automáticamente Cuando me dan la luz verde Yo voy para adelante Me dio la luz verde ahora Dice go Ahora me voy yo Bueno señores Gracias por estar con nosotros Aquí les saludamos Desde aquí Hasta todo el mundo Nos vemos Y cuídense Dígale algo Go, go Ya tú sabes ¿Qué significa salir señores? Salir Acabamos de salir De El lavadero Nuestro vehículo Nadie le ha puesto la mano señores Para que sepa Con las máquinas Que hacen su trabajo Eso quedó de maravilla Bueno, bueno, bueno Lindo y lindo y lindo Ustedes saben Nos vemos Y qué escondió por ahí Saludos a todos Bye 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 Bye